que le voy a decir, de pronto llega un padre y se mete al cuarto de su hija y la hija la sorprende haciendo unos videos ahí muy sensuales, con bailes ahí muy sugestivos y le dice el papá, ¿qué estás haciendo? ¿estás ensayando para una rutina de baile o qué? no papá, estoy grabando videos para las redes sociales, ¿cómo que estás grabando videos para las redes sociales? pero ¿por qué bailas así? ¿por qué te mueves así? ¿por qué usas esa ropa incluso? no papá, es que quiero tener seguidores y a los seguidores les gusta que yo me vista así, a ver mi hijita ley, ¿tú crees que estás haciendo lo correcto? haciendo ese tipo de bailes y vistiéndote de esa manera, si crees que es así, pues yo te voy a decir que no, le dice el papá, se sienta con la hija y le dice ¿sabes qué? lo mejor que tú debes de hacer es mostrar contenidos más inteligentes, acordes a tu persona, no por estar con esos movimientos sugestivos, no por estar con esa ropa, no por estar con ese tipo de bailes, te van a ver muchísimo más, el papá está al pendiente de su hija pues, enhorabuena y muchas felicidades y le dijo no tienes por qué estar enseñando, el padre regañó a su hija por subir vídeos indecentes, la situación cambia cuando el padre interviene cuestionando a su hija sobre su comportamiento en redes sociales, en las últimas horas un vídeo se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales mostrando la confrontación entre un padre y su hija debido al contenido que esta última comparte en su cuenta de tiktok, a ver enséñame los otros vídeos hija, no papá, no te vas a enojar, me da vergüenza ya, a ver enséñalos y los vio el papá y le dijo mamacita querida pero por qué estás haciendo esto ahora bien, no nos sorprende a muchos de nosotros porque hemos visto muchos vídeos en las redes sociales y no vídeos virales, vídeos de sus amigas principalmente, sí de sus amigas, las que tiene usted en las redes sociales como amigas que suben a sus hijas bailando con movimientos que no le corresponden a una niña de 3, 4 años y todavía aplaudiéndole a la niña, festejándole ese tipo de bailes que no son propios para una niña los hemos visto todos ahora cuando ya tienen 13, 14 años y que llegue el padre o la madre y le cree hey, por qué te estás haciendo ese tipo de bailes y por qué estás usando ese tipo de vestuario le van a decir, y con toda la razón del mundo porque tú desde los 3 años me dijiste que lo hiciera y me festejabas juntabas a toda la familia y le decías mira cómo baila mi hija y todavía me aplaudían todos y pues yo dije, es el camino correcto esto es lo que se debe hacer y esto es lo que se tiene que hacer porque me festejaban y había carcajadas había gritos, había aplausos y a mí me gusta ver a la gente feliz pero este papá dijo hija, de plano, por ahí si no es el camino en el video la joven comienza bailando para sus seguidores pero pronto cambia el tono de expresar su vergüenza por las publicaciones que denigran su imagen y la educación que recibe de sus padres la situación cambia cuando el padre interviene cuestionando a su hija sobre su comportamiento en redes este expresa su desaprobación preguntando con quién se disculpa y por qué se expone de esa manera su discurso aunque contundente ha generado un debate entre los usuarios de las redes sociales el video ha acumulado ya 3 millones de reproducciones y provocando una oleada de comentarios por parte de usuarios muchos expresan sorpresas sobre la reacción del padre señalando la aparente contradicción entre su molestia por el contenido de su hija y su propia capacidad para consumir este tipo de material bueno, la gente opina en redes sociales porque puede opinar pero no sabe ni cómo viven realmente ellos las opiniones están divididas algunos respaldan la firmeza del padre en cuanto a la educación y el respeto propio de su hija yo coincido con el papá coincido la verdad amigos del auditorio tenemos el video desde que inicia Coloma Chávez si tenemos el video desde que inicia para dejarlo con tantito de audio ambiental por favor este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que que he estado subiendo en los que me denigro esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron ¿con quién te disculpas? con mi familia ¿quién es tu familia? la familia Medina no, no la familia Medina tu madre, tus hermanas pues nosotros somos sí ¿y por qué haces ese tipo de cosas? ¿eso eres tú? ¿esos videos te representan en algo? ay, qué buena enseñanza del padre la neta la neta este a lo mejor hay gente que le gusta hay gente que no le gusta la enseñanza del padre pero a mí lo particular que estoy hecho a la antigua a la vieja escuela pues la verdad a mí que sí me parece correcto ahí la intervención del padre el video no era una forma propia de bailar ¿no? con los machos el de la chavita o ya es normal ¿cómo?